El Servicio Jesuita para Migrantes en Costa Rica valora el proceso migratorio de refugio para nicaragüenses en el país vecino. Porque sabemos que el bien que se está protegiendo, que se está tutelando, ¿verdad? El derecho es el derecho a la vida, porque la persona viene huyendo para salvaguardar su vida. Entonces no nos podemos poner en este caso a decir, no, y el pasaporte, y la visa, y todo, ¿verdad? Porque no es así. Entonces si la persona ingresa por punto ciego y se encuentra, por ejemplo, a la policía migratoria y le indica, vean, mi situación es esta, yo vengo a pedir refugio. Entonces ahí va a iniciarse el proceso desde ese momento. Entonces va a ser trasladado, puede ser detenido un día la persona para hacer las averiguaciones y coordinaciones con la unidad de refugio para que se inicie el proceso desde ese momento. Jennifer Soto agrega que la solicitud se puede hacer a través de una línea exclusiva para con nacionales. La persona logró ingresar con visa hasta San José de Alajuela, al lugar donde vaya a llegar, y va a hacer su solicitud, también lo puede hacer en migración. Ahorita tenemos una excepción. Las personas nicaragüenses lo pueden hacer por medio del 1311, la solicitud por primera vez, ¿verdad? Entonces van a llamar a este número, van a hacer la solicitud, si no cuentan con ningún documento, ¿verdad? Porque sí tenemos mucho la consulta de si no traje pasaporte, que solo traje mi cédula, que solo tengo una partida de nacimiento, ¿verdad? Entonces en esos casos tampoco se le exige a la persona porque, como les decía, se entiende que lo que se va a salvaguardar es la vida y la protección internacional, se trata de eso. Ya luego migración habrá las averiguaciones de la persona, ¿verdad? Si es quien dice ser y lo demás porque sabemos que estamos registrados y registradas. Entonces, en ese caso se hace pues la investigación o, bueno, en el caso de hacer la solicitud del 1311, van a indicarle qué día va a ser su cita. Actualmente las citas están muy tardadas, por ejemplo, están como para noviembre, diciembre de este año, pero a la persona le van a dar un comprobante. Con ese comprobante, si en algún momento se lo detiene la policía o se lo puede mostrar y ya ahí no puede ser deportado. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.